Música Buenos días a todos los seguidores del programa de esta noche con Erso Nos conectamos en vivo desde el Mercado Modelo Donde en estos momentos se está realizando una reunión entre los comerciantes Y el gerente de desarrollo y promoción y turismo de la municipalidad provincial de Moncay Escuchemos Porque ustedes pueden tener una cinta de distanciamiento Pueden agarrar y limpiarse las manos Pero al costado está su compañero que ya está infectado Y que quizás ni siquiera es consciente decirle si tengo los síntomas Y quizás está dentro de todo este grupo también hay algunos que están con los síntomas Y que simplemente no lo dice porque necesita llevar el dinero a su casa Por vergüenza Piensa que tomando ahí vermentina, tomando otras hierbas va a estar sano Si es que esto no cumple un periodo de cuarentena Nadie va a estar sano En la cuarentena ustedes van a ver Van a llegar a su casa Hoy día van a estar bien Mañana o el pasado van a empezar a desarrollar dolores musculares Dolor de cabeza Problemas con la garganta Fiebre Y ahí ya viene el tema Cuando se desarrolla No se desarrolla mientras usted está activa Se desarrolla cuando están en cama Y ahí no existe más cosa que guardar la cuarentena necesaria Es más Si tengo los síntomas Mi familia también tiene que traer cuarentena Resguardo Ahora Esto no es una cosa así suave Ustedes me dirán ¿Por qué está cerrado todo el sector de abarrotes? ¿Por qué las puertas de entrada no están en abarrotes? Porque son conscientes de de dónde se ha sacado al personal muerto Y esto señores les explico Hay una cámara de vía de vigilancia que está aquí En la esquina de Mantaro y Cajamarca Donde tranquilamente se puede ver el movimiento 24 horas del día Y el vigilante no murió en su casa señores Murió acá Por eso es que ese sector curiosamente está cerrado Ahora Vamos a ser bien claros con respecto a esto Yo sé que necesitan trabajar El gerente está manifestando que la muerte del vigilante se habría dado aquí en el mismo mercado en horas de la madrugada A las 8 de la mañana Para el conocimiento de todos los presentes Acá para su conocimiento de ser el gerente El vigilante no se cree que está mal En ese momento me pidió permiso Entonces en el acto yo le di el permiso Para que se vaya a descansar en su domicilio Y a qué hora no se llaman a las 5 de la mañana Que el señor había pedido El señor, el señor, el señor El mercado moderno no Las cosas bien claras Por favor Señores Y seguimos creyendo De que se puede esconder esta información Un trabajador del mercado moderno Sin embargo ha manifestado que el vigilante habría fallecido en su hogar Señor Voy a decir bien claro cómo está esta situación Señora Las cosas como deben ser Cuando yo vine el día jueves acá Se me dijo que no había contagios Se había Jueves ya había señor Muchas gracias Muchas gracias Las cosas como son Su junta directiva me dijo simplemente que Falso Y aquí estamos Si el día jueves ya tenían resultados en mano Y había personas que tenían resultados positivos Acá están nuestras pruebas señor Ustedes tenemos que hablar Ustedes tenemos que hablar Los que estamos atendiendo Los políticos somos negativos Los puestos que nos han compartido Los puestos que no han compartido Usted puede verlo fue ese que está vacío Señores Los comerciantes están manifestando Que ellos los que están laborando Han dado negativo en la prueba Por eso es que siguen trabajando en sus puestos Ya listo Señores Señores un favor Antes de atender a la prensa Primero que se centrense en su situación por favor Ya Señores Un favor bien claro Si vamos a venir a incitar O hacer cosas Por favor mejor retira Se está solicitando Que puedan guardar silencio Para poder Conversar Dialogar Señores Y llegar a un consenso Ahora Por acuerdo de ustedes Bien claro Me han dicho Hace un momento Que desean someterse a un periodo de cuarentena Sí Señor Lo felicitamos a todos ustedes Que desean ponerse a un periodo de cuarentena Ahora Señores Sí 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 Están bien Yo estoy de acuerdo Mira Adelino un favor Ya tuviste tu tiempo Mira rápido Ya señor por favor Ya listo Ya Señor Ustedes Los felicito Porque es la única forma de salvaguardar nuestros vidas Ahora ¿Cómo vamos a hacer el día de hoy? Hoy día no más trabajaré con usted señor No puedo Los comandantes están solicitando que puedan trabajar hasta el mediodía o dos de la tarde Para que puedan terminar de vender productos Sin embargo el gerente está manifestando que no sería posible esta situación Señores Estamos en este tema Si hay contagios o hay personas que ya elaboraron esto No se puede exponer a la población Entienda Si yo tengo el contagio Y manipulé carne O manipulé productos Mi mesa Mi plástico Y todo lo demás Tranquilamente Estoy exponiendo a que las otras personas que pasen por ese sitio También se han transmitido O sea la situación es esta No podemos agarrar y pensar que somos inmortales Sobre todo sabiendo de que Dentro de este mercado Gran número de ustedes Es persona vulnerable Hay personas que están embarazadas Con sobrepeso Hipertensión arterial Mayor de edad Que si están vendiendo en este mercado Y no se puede exponer a la población vulnerable Por un capricho A seguir siendo expuestas Yo no digo madre linda Que después de tu periodo de cuarentena Puedas seguir vendiendo Ya vas a estar habilitada De abarrotes ¿Por qué las puertas de entrada no están en abarrotes? Porque son conscientes de de dónde se ha sacado al personal muerto Y esto señores les explico Hay una cámara de vía de vigilancia que está aquí En la esquina de Mantaro y Cajamarca Donde tranquilamente se puede ver el movimiento 24 horas del día Y el vigilante no murió en su casa señores Murió acá Por eso es que ese sector curiosamente está cerrado Ahora Vamos a ser bien claros con respecto a esto Yo sé que necesitan trabajar El gerente está manifestando Que la muerte del vigilante Se habría dado aquí En el mismo mercado En horas de la madrugada A las 8 de la mañana Para su amor Si vengo de todos los presentes Acá va a su cumplimiento El gerente El vigilante No se cree que está mal En ese momento Me pidió permiso Entonces en el acto Yo le di el permiso Para que se vaya a descansar En su domicilio Y a qué hora No se llama A las 5 de la mañana Que el señor había pedido En su domicilio Señores El mercado moderno no Las cosas bien claras Por favor Señores Y seguimos creyendo Que se puede esconder Esta información Un trabajador del mercado moderno Sin embargo Ha manifestado Que el vigilante Habría fallecido En su hogar Señor Voy a decir bien claro Cómo está esta situación Señora Las cosas como deben ser Cuando yo vine El día jueves Acá Se me dijo Que no había contagios Se había Jueves Se había Muchas gracias Muchas gracias Las cosas como son Su junta directiva Me dijo simplemente Que falso Y aquí estamos Si el día jueves Ya tenían resultados En manos Ya habrá Paz Que también Son resultados En manos Acá Están nuestras pruebas Señor Todos los que estamos Acá Atendiendo Todos los que estamos Atendiendo Los comerciantes Están manifestando Que ellos Los que están Laborando Han dado Negativo en la prueba Por eso es que Siguen trabajando En sus puestos Ya Listo Señores Señores Un favor Antes de atender A la prensa Primero Se centrense En su situación Por favor Ya Señores Un favor Bien claro Si vamos a venir A incitar O hacer cosas Por favor Mejor retiren Se está solicitando Que puedan guardar Silencio Para poder Conversar Dialogar Y llegar A un consenso Ahora Por acuerdo De ustedes Bien claro Me han dicho Hace un momento Que desean Someterse A un periodo De cuarentena Sí Señor Los felicitamos A todos ustedes Que desean Ponerse En periodo De cuarentena Ahora Señores Yo estoy de acuerdo De la prensa Adelina Un favor Ya tuviste tu tiempo Ya señor Por favor Señor Ustedes Los felicito Porque es la única Forma de desalaborar Nuestras vidas Ahora ¿Cómo vamos a hacer El día de hoy? Un día no más Trabajaremos No puedo No puedo Los comerciantes Están solicitando Que puedan Trabajar Hasta el mediodía O dos de la tarde Para que puedan Terminar De vender Productos Sin embargo Sin embargo El gerente Está manifestando Que no sería Posible La situación Señores Estamos en este tema Si hay contagios Si hay contagios O hay personas Que ya elaboraron Esto Buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Soy Erson Alcántara Esto es esta noche Primero que nada Disculparnos con ustedes Debido a que el día viernes No se pudo emitir el programa Debido a algunos inconvenientes Con respecto a mi salud Que más adelante Tengo que compartir con ustedes Y aprovechar la ocasión También para Darle algunos consejos Con respecto al cuidado De su salud Que es muy importante Más aún En medio de esta pandemia Que definitivamente Se ha salido de las manos No solo del gobierno Local Municipal Provincial O nacional Sino también Se ha salido de control Debido al comportamiento De la población En general Más adelante Les compartiré Esos datos Porque creo que Por respeto a ustedes Se merecen una explicación Sobre ello Pero estábamos viéndolos Les ponía yo Estas imágenes Del gerente De desarrollo económico De la municipalidad Provincial de Huancayo El señor Eric Prudensi Y a mi honestamente Me parece Manotazos de ahogado De una persona Que asume un cargo Y que no supo actuar En su debido momento No lo digo yo Lo dice un informe De Contraloría de la República Que yo compartía con ustedes La semana pasada En el que claramente Decía Que la municipalidad Provincial de Huancayo No había aplicado Correctamente La estrategia De prevención Y de la lucha Contra el COVID En los principales Centros de abastos De la provincia Incluido Los mercados Emergentes O los mercados Claro Emergentes Es el nombre Que se le ha denominado Estos mercados Temporales Ahora Una cosa Es imponer autoridad Y otra cosa Es pecar de pedante Si cae el término Atorrante Porque el señor Prudenci No puede ir a pararse Frente a un grupo De personas No sabemos Si todos Infectados O no Porque honestamente La cifra real De infectados En el mercado Modelo No son 20 Desde la semana Pasada Ya manejábamos Información De que habían Aproximadamente 26 infectados Hoy Los reportes De prueba rápida Que ya lo hemos dicho Hasta el cansancio No son certeras Al 100% Dan falsos Negativos Y Ni siquiera Se puede confiar Que dan Unos positivos Realmente Positivos O al 100% Para estar fiados De ese tipo De resultado Entonces son 46 Los infectados Al interior Del mercado Modelo Uno de los mercados Más concurridos Y que recién Siente O recién recibe La visita Del personal Médico A casi 4 meses De haber iniciado La cuarentena Faltan 2 días Para que se cumplan 160 días A ver 120 días No No A ver Son 4 meses A 30 Claro 120 20 días Un poco más De haber iniciado La cuarentena El 15 de marzo Iniciamos El 15 de marzo Abril Mayo Junio Julio 4 meses Van a cumplirse El próximo miércoles Ya De haber iniciado La pandemia Y recién Al personal De salud Se le ocurre Intervenir El mercado Modelo Por su cuenta Tengo entendido Yo Que la semana Pasada Un grupo De comerciantes Bajo la disposición De su comité La gente Que está organizada Ahí en el mercado Modelo Se ha sometido A pruebas Rápidas Y nosotros Sabemos Que Son o eran 26 los infectados El día viernes Yo no hice programa No podía compartir Con ustedes Esa información Durante el día He recibido Decenas de mensajes Del día viernes De los mismos Comerciantes De amigos Muy cercanos Que tienen negocios En este espacio En este lugar Ya Que cuya preocupación Era lamentable Y me decía Erson Incluso algunos Están escondiendo Sus resultados Pedimos intervención Que vengan los De la direza Que hagan la prueba Rápida Por favor Además No todos Fueron a pasar Su prueba rápida La semana pasada Del número total De comerciantes Que ahí laboran Dice Solo 50 Fueron A pasar Su prueba rápida He ahí No He ahí La inexactitud También De esta De la aplicación De la prueba rápida No de hoy día Desde la semana pasada A eso hay que sumarle El retraso Que retraso Super retraso Intervención De la direza Y no Voy a culpar Al personal De la direza Porque claramente De pronto No ha habido Voluntad Actitud O iniciativa De intervenir También en el mercado Modelos No sabemos Bajo qué Criterios Porque si de manera Inmediata Ni inmediata También se retrasaron Para ir al mercado Maltería No sabemos Por qué Hizo falta Esa iniciativa Por parte del personal De salud Para intervenir Los principales Focos de infección En la provincia Estoy seguro Y no me va a dejar Mentir la opinión pública Que hasta el día De hoy Hay varios mercados Que no han sido Intervenidos Por la direza En Chilca En San Jerón Perdón En otras provincias Como Junín Yauli En otras provincias Como Chanchamayo No todos los mercados Los principales Focos de infección Han sido intervenidos ¿Por qué? Porque no ha habido Un entendimiento Entre la autoridad Municipal Y el personal De la direza Una vez más No lo digo yo Lo dice un reporte De la Contraloría De la República Que yo compartía Con ustedes Si no me equivoco El día Jueves O el día Miércoles Permítanme aquí Que me ubico Un rato El día Miércoles O el día Jueves En el que Claramente Precisaba ¿No? De que Precisaba De que No había habido Coordinación Del personal Municipal De Huancayo Con El personal De la dirección Dirección Regional De salud Aquí está A ver Aquí lo tengo Permítanme un segundo Que se lo voy a leer Y lamentablemente El señor Prudencia Hoy día va Todo gallito Se prende Con los comerciantes ¿No? Que también Tienen grado De responsabilidad Si también Porque ellos saben Que eso es su negocio Esa es su principal Fuente de ingreso Y les ha importado Tres pepinos Al parecer ¿No? Y ha habido Una especie De contagio En cadena Para con todos Sus trabajadores Este es el reporte De Contraloría Que yo les ponía La semana pasada Que el reporte Número 6061 2020 Sobre la implementación De prevención De contención Del COVID En mercado de abastos Y espacios temporales Habilitados Para el comercio De alimentos Y el resumen Decía En ese informe ¿Ya? Lamentablemente Muy tarde La reacción Del señor Prudencia Y todos Sus trabajadores ¿No? Y quiere ir Allá A imponer Lo que le da La regalada gana Cuando ya Gran parte De los trabajadores Están completamente Infectados De verdad De verdad Me da Mucha pena Y lamento También El día Viernes No haber Podido No haber Hecho Programa ¿No? No haber Logrado Hecho Programa Porque el día Viernes De pronto Hubiéramos Puesto en alerta La opinión Pública Para que el fin De semana No vaya A ese Mercado ¿Qué decía Ese informe Don Prudencia? A ver si se Acuerda Lo que ha Hecho Lo que no Ha hecho Dice Bien claro La Municipalidad Provincial De Goncayo No ha Conformado Los comités De autocontrol Sanitario Para los Espacios Temporales Habilitados Para el Comercio Alimentos Afectando Logro El Objetivo El Proceso De Planificación Para el Aseguramiento De la Implementación De Medidas De Prevención Y Contención Del COVID La conformación Del comité De autocontrol Sanitario No ha Incluido Como integrante El representante De salud Asimismo No se Ha designado Representantes Alternos De los Integrantes Titulares Dice Del comité Dentro Del plazo De acuerdo A lo señalado En los lineamientos Aprobados Afectando El logro Del objetivo Del proceso De planificación La Municipalidad De Goncayo No ha No elaborado Ni aprobado Los planes De vigilancia Prevención Y control Del COVID Para 11 Mercados De abastos Y 4 Espacios Temporales Afectando El logro Del objetivo Del proceso De planificación Para el Aseguramiento Yo la semana Pasada A través De este Programa Y a través De este Canal Nosotros El equipo De trabajo De este Programa Advertía Ya Esta deficiencia A nivel Administrativo Por parte De la Municipalidad Provincial De Guancayo Y cuáles Serán esos Mercados Algunos dirán Erson Pero no El gerente Ha hecho bien Su trabajo No pues Aquí no van a venir A querer sorprendernos No Los reportes No mienten Ahí está Cuáles eran Aquellos Mercados Que no se habían Coordinado Que dice acá Mercado modelo De Guancayo En segundo orden Ahora Cuál será la situación En estos otros 13 Perdón Cuántos son A ver En estos Otros 13 Mercados El Federación Nueva Esperanza El Comercial Nazaret El Mercado Primavera El Mercado De Choclos La Cacerita El Mayorista Se han Intervenido Pero tampoco Se ha Coordinado Con ese Mercado La Asociación De Comerciantes Raes Patiño Que hasta Ahora Nadie Ha Visitado El Mayorista De Papas Y Carbones De Plaza Miguel Sotelo Que está En Piura Nueva El Mercado De Yaname Central Y Así Incluso Cuatro Mercados Y Yo siempre Me siento En este Programa Aunque Hoy me siento Con dolor De Columna Y estoy Con un Corset Que me Obliga A estar Derechito Ya Pero Siempre Nos hemos Sentado En este Programa Me he sentado En este Programa A hablar Con documentación En mano Nunca Porque nos Caímos De la Cama O se Nos Ocurrió El Día Criticar O Cuestionar A la Autoridad Dice Aquí También Claramente Cuáles Son Los Mercados Temporales Donde Tampoco Ha Habido Coordinación El Mercado Temporal Del Complejo Deportivo Campeones Nacionales El Mercado Temporal Complejo Deportivo Chorrillos El Mercado Temporal Mercadillo Goizuete El Mercado Temporal Complejo Deportivo De La Bombonera Es decir Hoy Día Cree El Señor Prudencia Es Mi Opinión Periodística Que Con ir Alzar La Voz Cuadrada Los Comerciantes Que No Son Inocentes Tampoco No Son Unas Blancas Palomitas Hay Pobrecitos No Hay Que Maltratarlos También Se Merecen Su Bendita Gritada No No Puedo Decir Mentada Porque Toda Persona También Tiene Derecho A Que Se Le Respete No Al Final Entre Ellos Se Pueden Mentar Lo Que Quieran La Madre O La Abuela Finalmente Pero Entre Autoridades No Y Tampoco Se Debe Pretender Querer Sorprender Y Proyectar Una Imagen Ante La Opinión Pública De Que Ah No Yo Mañana Voy Y Soluciono El Problema Del Mercado Si No Es El Problema De Los Mercados De Abastos Que Son Los Principales Focos De Infección Desde Que Inició La Pandemia Desde Que Se Declaró Estado De Emergencia Se Tenido Que Pasar Cuatro Meses Para Que Recién El Señor Provenci Se Pare Y Diga No Los Mandamos A Cuarentena Porque 20 O 40 O 30 Están Con COVID ¿No? Ahora ¿Está mala La actitud? ¿Está mala Acción? Bueno Más Vale Tarde Que Nunca Dicen Y Yo También Compartía Con Ustedes Ese Refran O Ese Cliché Tantas Veces Mencionado Más Vale Tarde Que Nunca Si Pero Ahora Estoy Seguro Que En ese Mercado Mucha Se Ha Contagiado En Maltería Mucha Gente Se Ha Contagiado En Los Otros 13 Mercados Que Yo Les Estoy Detallando En Este Reporte De Contraloría De La República Que Yo Les Estoy Mostrando En Pantalla Porque No Me Estoy Sentando Aquí Hablar Porque Me Da La Regalada Gana ¿No? En Esos Otros 13 Mercados O 12 Mercados Hay Que Excluir El Maltería Porque Ahí Fueron Hacer Su Prueba Rápida Ya En Esos Mercados Cuanta Gente No Estará Infectada Cuanta Gente No Seguirá Contagiando Infectando A sus Caceritos A Los Usuarios Que Llegan Ahora Vamos A la Pausa Mario Un Ratito Quiero Terminar La Primera Parte De Este Tema Porque Luego Vamos Ir Con La Segunda Parte Hoy El Señor Prudensi Se sienta O Se para Perdón A reunirse Con Los Trabajadores Del Mercado Modelo Y Les Dicen No Mientan Que Hay Una Cámara De Seguridad Oiga Cuando Uno Quiere Demostrar Algo Va Con Pruebas Porque Hay Toda La Gente En Su Cara Pelada Le Ha Chantado No No Es Así Mentira Pero Él Dicen Que La Cámara Habría Registrado Cuando Está Saliendo El Señor Este Vigilante Aquí Tengo La Fotografía Pero No Se puede Ver Su Rostro Por Eso Me Atrevo A Ponerla Ya Obviamente Tenemos Que Guardar También Cierto Respeto Hacia La Familia Porque Hasta El Momento No He Escuchado Al Menos No He Visto Yo Porque Toda La Mañana Y Toda La Tarde He Estado Medicado Ya Pero Yo No He Visto Durante El Día Que La Familia Ha Salido Se Haya Manifestado Este Vigilante Que Según El Señor Prudenci Ha Muerto Dentro Del Mercado Y Según Los Señores Del Mercado Modelo Ha Muerto En Su Casa ¿Qué Es Lo Que Habría Pasado Quizás Es Mi Hipótesis El Señor Se Ha Sentido Mal Dentro Del Mercado Y En Vez De Ir A Un Hospital Pensando Que Se Iba A Recuperar Habría Presentado Quizás Digo Yo Un Cuadro De Insuficiencia Respiratoria Y Muy Confiado Se Fue A Su Casa Imaginando Quizás Poder Curarse Y El Señor Prudencia Asegura Que El Señor Este El Vigilante Murió En El Mercado Ahora Esto Es Grave Para Los Comerciantes Y Caerán Su Conciencia De Ellos Y Si Lo Que Dice El Señor Prudencia Es Falso Ahí Hay Cámaras De Seguridad Que Muy Bien Pueden Demostrar Quien Dice La Verdad Y Quien Miente Porque Si Los Señores Del Mercado Modelo Están Ocultando La Muerte Del Vigilante Dentro De Sus Instalaciones También Están Cometiendo Algo Muy Grave Porque El Protocolo De Atención A Un Cadáver COVID No Dice Que Llevarlo A Su Casa Se Aísla El Espacio Se Desinfecta Se Traslada El Cadáver En Una Bolsa Especial Para Llevarlo Respectivamente A Un Cajón Y Hacer La Entrega Sin Incinerarlo O Inhumarlo De Acuerdo Lo Que Decida La Familia En Resumen Lo Que Está Ocurriendo En El Mercado Modelo De Verdad Es Un Pandemonio Y Lo Que Está Ocurriendo En Mercado Modelo Para Los Próximos Días Por Más Que Lo Hayan Cerrado Es Que Ya Habría Infectado A Decenas Y Decenas De Visitantes Y De Clientes Si Usted Ha Visitado En Los Últimos 15 Días El Mercado Modelo Hacer Su Compra Y Presenta Gripe Dolor Muscular Dolor De Cabeza Fierve Por En 37 O 38 Grados 39 Grados Preocúpese Porque Usted Probablemente Haya Sido Infectado De COVID 19 Voy A La Pausa Comercial Y Volviendo Quiero Decir Algunos Puntos Y Precisar Algunos Temas Más Con Respecto A Este Caso Del Mercado Modelo Porque No Es Suficiente Y Es Mi Opinión Periodística No Es Suficiente Que Usted Separe Y Cuadre A Los Comerciantes Muy Tarde Su Reacción ¿No? ¿Cuántas Personas Infectadas No Estarán A Estas Hora De La Noche En Su Casa Cuantos Caseros Y Lo Que Más Da Pena Y Me Preocupa Es Que Los Comerciantes Desde La Semana Pasada 26 Comerciantes Desde La Semana Pasada Que Sabían Que Estaban Infectados Han Seguido Laborando No Todos Algunos Han Seguido Laborando Y Algunos Otros Que Presentaban Síntomas Del COVID Decidieron No Ir Ese día Que Hicieron La Prueba Rápida Para No Ser Descartados Y Que No Los Obliguen A Cerrar Sus Puestos De Trabajo Eso Es No Ser Empático Eso Es Ser Maldito Por Más Que Usted Tenga Necesidades Económicas Eso Es No Pensar En La Salud De Los Demás Eso Es Ser Egoísta Si Yo Sé Que Tengo COVID Me Aíslo Me Aíslo Y sé Que Si Cumplo Los Tratamientos Me Alimento Muy Bien En Los Próximos 15 Días Voy A Recuperarme Y Puedo Tomar Con Fuerza Mi Trabajo Retomar Con Fuerza Pero Si Sé Que Estoy Con COVID Y Estoy Feliz Estupitando Hablando Gritando Casero Papa Casero Pollo Casero Eso Es Ser Maldito Me Voy A La Pausa Yo Entiendo La Necesidad Pero También Entiende Usted El Nivel De Responsabilidad Que Tiene Estando Infectado Los Comerciantes Estoy Seguro Que Están Viendo Este Programa Estas Horas De La Noche Y Ellos Han De Saber En Su Conciencia Si Han Estado O No Han Infectado O sea Cuanta Gente Han De Es Más Desorden Y Aglomeración De Personas ¿Por qué Se Lo Digo? Permítame Hacer Una Pausa Comercial Que Aquí Me Exige La Pauta Ir A La Pausa Voy Al Corte Y Volviendo De La Pausa Quiero Comentarles Por qué Creo Yo Que Cerrar El Mercado No Es Se Ha Confirmado El Primer Caso De Infección Por Coronavirus COVID 19 Caja Huancayo Se Ha Sumado Al Esfuerzo Del Gobierno Siendo Parte De Los Programas De Financiamiento Económico Para Reactivar A Las MIPES Quienes Son Nuestra Razón De Ser Por eso Ponemos Al Servicio De Nuestros Clientes Nuestra Red De Agencias Canales Alternos Y Cajas Vecinas En Todo El Acabo De Pagar Mi Impuesto Predial En La Municipalidad Del Tambo Y Ya No Es Necesario Hacer Cola Y Lo Puedes Hacer Desde Tu Casa Es Fácil María Ingresando A la Página Web Consulta Rentas Muni El Tambo Punto Go Punto Pe Y Ahí Encontrarás El Monto De Tu Deuda Y Las Cuentas De Los Bancos Y Además Hay Beneficio De Descuentos Con Tus Tributos Estamos Mejorando La Limpieza Pública Parques Jardines Y Serenazgo Y Además Culminaremos El Nuevo Palacio Municipal En El Tambo Prevenimos El COVID-19 El Pueblo Primero Carlo Curicinche Alcalde ¿Quiénes hacen patria Todos los días? Los que son testigos De la lucha En esta Pandemia Los que dieron La vida Por brindar Seguridad En este País De Tierra De Trabajadores De Gente Honesta De Los que Dan Sin Esperar Nada A cambio Los que Vieron Pasar La Muerte Y Aún Así Siguen Luchando Aquellos Que Respetaron La Cuarentena A Pesar De Las Dificultades Y De Los que Tuvieron Que Salir A Trabajar Pero Siempre Protegidos Ellos Engrandecieron Nuestro País Nuestro Perú Julio Mexpatrio En Cadena HD Señal Que Nos Une Consulivos Bien De De C Su Sol Es Bien 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 Quizás én Sub Bien ChEnt Chora 石 Ad Quora Mó audio Caja Boncayo 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 Caja Boncayo